Hoy nos acompaña en el estudio Ernesto Herrera, quien es secretario de Fomento Económico de Yucatán. Muy buenas noches, secretario. Bienvenido. Muy buenas noches, Miriam. Gracias por la invitación al espacio. Al contrario, este es su espacio. Secretario, hay nuevos proyectos que van a impulsar las exportaciones de Yucatán al mundo. Platíquenos. Bueno, realmente estamos muy orgullosos y muy contentos en el estado por la inauguración de la cervecería yucateca. Indudablemente es una inversión que ronda los 8 mil 500 millones de pesos. Está generando una derrama en el estado importantísima en virtud de que es una empresa tractora. ¿A qué me refiero? Que detrás de ella, en la proveeduría, están llegando cuatro empresas igual muy grandes a instalarse en el municipio de Jundukmá. Estamos hablando de una empresa de latas que está prácticamente lista y ya operando. Una inversión de 2 mil millones de pesos. Tenemos una empresa de cartón, una fábrica de cartón y de papel, que es Grupo Gondi. Una inversión cercana a los mil millones de pesos. Trae el Mexa, que es otra empresa importantísima de comercio exterior por el tema de las exportaciones hacia Puerto Progreso. 700 millones de pesos de inversión. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el sistema económico yucateco está viviendo un auge, una ejecución de inversión extranjera directa que está rondando los 3 mil millones de dólares. Y eso es lo que está generando que los indicadores del estado de Yucatán vayan a la alza. Me comentaba que son números históricos. Son números históricos. Por ejemplo, somos el estado que más crece en el sector secundario en el ramo manufacturero. Estamos creciendo al 11.5 a doble dígito y somos el primer lugar a nivel nacional. Gracias a la inversión extranjera directa, a la nacional, que de igual manera como Grupo Cuo, como Grupo Bachoco, empresas como León y de Alemania, han puesto sus ojos ya en el estado. Y eso está generando mejores empleos en número y en capacidad de pago. Cosa que ya se está reflejando en los indicadores de bienestar del Coneval aquí en Yucatán. A esa venía una de mis preguntas. ¿De qué manera impacta también a nuestro estado este tipo de plantas, de este producto y otros? Pues positivamente, en el sentido de que se genera un círculo virtuoso entre lo que sucede con la inversión y lo que pasa con la sociedad. Concretamente en el recorrido que se hacía con el señor presidente y el señor gobernador en la inauguración de la planta cervecera, se le preguntó a uno de los trabajadores de la línea de producción de dónde era. Y él comentó de Jundukmá. Y la pregunta del gobernador, ¿cómo te sientes? La respuesta fue realmente orgulloso. Así es. Porque ya trabajo donde yo vivo, donde vive mi familia. Y hay que anotar que antes ese señor era un albañil en Quintana Roo. Entonces, hoy por hoy, el señor ya trabaja en Jundukmá, está con su familia y ese bienestar social se repercute. Ya no tiene que abandonar a su gente. La cebada, en este caso, que se va a necesitar, proviene, entiendo que también de la agricultura nacional. ¿Es correcto? Exacto, es muy correcto. El clima de aquí no es el más apto, pero sí hacia el centro y el norte del país se da muy bien. Hoy por hoy, la malta, ya la cebada procesada, estará y está llegando a través de Puerto Progreso. En un cabotaje realmente eficiente desde Veracruz y desde Altamira. Y otra parte viene por ferrocarril. Y eso nos lleva a que la infraestructura que se está desarrollando en Yucatán es lo que está permitiendo que las empresas de ese tamaño ya nos vean como una opción para invertir. Así es. Secretario, ¿qué otros proyectos tiene actualmente la CFOE? Hay proyectos súper interesantes en el sector automotriz. Mencioné que la empresa alemana Leoni ya abrirá sus puertas en el mes de noviembre acá. Prácticamente la construcción de la planta terminará en un par de meses y ya están en el proceso de reclutamiento. Estamos hablando de la industria automotriz, que es la que detona tanto empleo y lo mejor. Son 5 mil empleos directos dentro de esa fábrica y el 70% va para mujeres, que es lo más importante. Hoy por hoy, pues ad hoc, con el día 10 de mayo, pues hay muy buenas opciones de empleo para las mujeres, que es algo que siempre el gobernador Rolando Zapata se ha comprometido. Ya ves que él ve el tema de la igualdad entre hombre y mujer. Y cada vez hay más participación de las mujeres en los temas económicos de Yucatán. Perfecto. Secretario, ¿algo más que desagregar a las personas que nos están escuchando? Realmente felicitar a la gente de Yucatán. La gente de Yucatán es muy trabajadora, es honesta. Y una de las cosas que yo quisiera comentarles, toda esta gente extranjera, toda esta gente del interior del país que está viniendo a invertir en Yucatán, se ha llevado la agradable sorpresa de que los yucatecos están muy bien educados, muy bien preparados y son eficientes. Y quiero felicitar a todos y cada una de las mamás por el 10 de mayo. Muchísimas gracias. Gracias, secretario de Fomento Económico Ernesto Herrera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y gracias a la familia García por la gran labor que hacen acá. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y bueno, ahora ha llegado el momento de conocer el pronóstico del clima para las próximas horas.